¡Hola mi gente! Él es Adonis Reynoso de Adonis Tech. Estamos aquí porque, como ambos somos super duper hiper fanáticos y fieles consumidores de Sony y Apple. No, yo no. Es decir, Apple no. Yo sí, yo sí. Yo uso Apple también. Bueno, hoy estamos haciendo un video porque acaba de salir o acaban de ser anunciados los buques insignias de Sony en el área de los Xperia, los móviles. Sí. Ellos presentaron tres modelos. Uno que es el Xperia 10 Mac 3. Mac 3. Sí, ahora que ellos lo están denominando. Bueno, el Xperia 5 Mac 3 también y el 1 Mac 3. Bueno, entonces estos tres modelos que lanzaron, como había dicho, son dos de gama alta y uno de gama media. Pero el de gama media no implica que sea uno de gama media como ya estábamos acostumbrados a más modelos de otras marcas y con un precio que compite con los modelos de su rango de gama media. Si a dónde pueden decirme par de las características para que conozcan más. El Xperia 10 Mac 3. Las dimensiones son 154 por 68 por 8,3 milímetros. Pesa 169 gramos. Claro. Podría decir que ese es un poco ligero para su dimensión. Para su dimensión, sí, bastante. La pantalla es OLED. El tamaño es de 6 pulgadas con un ratio de 21 a 21,9. ¿Es verdad que se lea así? Ah, 21,9. Ese es el... Lo de los bordes. Es lo, para mí, que es el punto más atractivo que pueda tener esta gama nueva. Sony se ha enfocado con esa dimensión de la pantalla de 21,9. Bueno, mayormente, los videos que uno ve en YouTube, los televisores, en los mismos celulares, siempre tienen una dimensión, un radio de 16,9. Es el estándar. Exacto, que es el estándar. Ya hay el cine que utilizan este 21,9 porque es un poco más alargado. O sea, tiene más amplio el rango de visión que tú puedes tener en ese video que para mí es ideal porque así tenemos una percepción más inmersa para lo que estemos viendo o lo que estemos jugando porque Sony se ha especializado ahora más en los gamers, en los juegos y para los cinéfilos y todo lo que es cinegrafía. Entonces, tenemos que este móvil viene con una memoria RAM de 6 GB. Porque acá eso es lo que... Creo que es el punto que hace que sea más gama media. Y porque es el que tiene menos giga de RAM en comparación de sus nuevos hermanos. Pero para ser un media, tiene bastante giga. Y el punto principal que tienen estos celulares es la cámara. Como todos sabemos que Sony es el fabricante número uno de sensores para cámara. Que inclusive, sí, inclusive todo lo que lo critican, la mayoría de iPhones, Samsung y de otras marcas de celulares utilizan sensores Sony. Entonces, tiene tres cámaras traseras. Tiene una que es de una apertura de 1.8. Las tres son de 12 megapíxeles, que eso es dos de 12 y una de 8. En este caso es así. Dos de 12 y una de 8. Que tienen un diafragma de 1.8. La otra tiene de 2.2 y una de 2.4. O sea, que tiene la cámara principal, que es de 12, tiene una apertura de 1.8. La gran angular, que es de 8, dije 2 ahorita, pero es 8. Tiene una apertura de 2.2, que es una de 16 milímetros. Para el que sabe de objetivo de cámara. Exactamente. Y la telefoto, que es de 8 también, es de 2.4, que viene siendo un 54 milímetros. Tú, Adonis, que también eres fanático de la fotografía. Y también, sí, y me imagino que de 54 milímetros también tendrá un zoom electrónico. Un zoom por medio de software. Y yo prefiero los ópticos, pero lamentablemente lo están haciendo electrónico. Gama media. Que no es lo ideal para tú hacer buena fotografía, porque lo que hace el zoom electrónico es que te amplía la foto. Entonces, tenemos igual los mismos conectores USB tipo C. Se van a cargar. Yo creo que van a traer, en este caso van a traer sus cargadores. Que lo vayan a traer con ahora, con la tendencia que están trayendo, que solamente la caja y el Samsung y Apple. Que nada más viene con la caja y el celular y las instrucciones. Entonces, otro punto que es bien importante, es que Sony vuelve a mantener su puerto mini jack, el de 3,5 milímetros, que es para conectar auriculares. Que, como saben, esta tendencia ya se estaba poniendo de moda. De que, inclusive, el mismo Sony, porque en este modelo del XZ2, quiso implementar eso, eliminar el puerto, y que todo fuera a través del mismo puerto USB-C para los auriculares. Ya él volvió otra vez. Es bueno que lo pensaron nuevamente y volvieron a ponerlo, porque para mí es imprescindible eso. Entonces, este celular gama media tiene otra función que solamente lo veíamos en la gama alta. Es que viene con el IP68. Es el certificado de protección contra agua, contra polvo. Entonces, no se crean que son celulares para bucear. La gente cree que, porque tiene ese certificado, ya, yo me puedo meter al mar o al océano. No, o sea, especifican que esta protección es contra salpicaduras, contra cualquier accidente que pueda pasarle, que si estás afuera y de repente llueve, y no haya problema de que el celular no se te dañe. Pero la gente lo sigue utilizando, que, ah, si va a hacer fotos bajo el agua, y después, ah, se dañó, o algo por el estilo, ah, ¿qué pasó? Eso, ellos especifican eso para que la gente sepa. Ya es por su propia cuenta y riesgo de que lo dañe por estar entrándose a bañar con él. Claro. Y la otra es la batería. Ahora sí, ellos aumentaron la capacidad de la batería con 4.500 miliamperes. Sí. Esto es muy bueno porque ya la autonomía de esa batería va a ser mayor y de por sí, de por sí, los Sony siempre han, siempre ha sabido manejar esa autonomía de los celulares con su batería, que a pesar de tener un poco menos que la de la competencia, pero su rendimiento siempre ha sido bien. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo este y a mí me da la batería un día entero y lo que son, son 3.000, 3.000 y algo de miliamperes que tengo con este celular y me da un día completo. O sea, aquí, aparte de que como viene siempre con su función de estamina, esto ayuda bastante al rendimiento del móvil con la batería. Eso ayuda excelentemente bien, que Sony no juega con eso. Y ahora vamos a pasar a los verdugos, que son los dos hermanos mayores, que esos sí son gama alta, que tenemos el Xperia 5 Mach 3 y el Xperia 1 Mach 3. Empecemos con el 5, Adonis. El 5, las dimensiones son 157 por 68 por 8,2 miliamperes. El peso es de 168 gramos. La pantalla es OLED de 6,1 pulgadas. Igual también, 21,9 es el tamaño de la pantalla. La resolución es Full HD a 120 Hz en HD. O sea, eso fue un modo de refrescar muy rápido. Y hay que enfatizar, porque ahora ya Sony está optando por las pantallas OLED. Antes era la Triluminos que utilizaban, ahora están utilizando la OLED. Y lo más importante de esto es que estos dos Sony Xperia 5 y el 1 son los primeros móviles en el mundo con tener lo del objetivo. O sea, de poder utilizar el cambio de lentes internos. Obviamente no como la cámara que se cambia. El cambio de las tres cámaras como una cámara profesional, como las alfas. O sea, es increíble. Sony cada vez bota la bola. Nos sorprende. Cada vez nos sorprende mucho más. No es por menos de que todo lo que usted ve aquí atrás que yo tengo, todo acá y todos mis aparatos sean Sony. Por algo es. Sí. Entonces sigamos con el procesador. Es un Qualcomm Snapdragon 888. Yo realmente no sé mucho sobre eso. Sobre los procesadores de Android. Porque a pesar de que me gusta Sony, yo soy un usuario de Apple. Pero el Xperia 10 Mac 3 tiene el 690. Yo no sé qué tanta diferencia hay entre el 688 y el 690. Ajá, este es 888. Pero sí, entre el 888 y el 690. O sea, el número sí, pero para mí simplemente sigue siendo el número. Bueno, el 888 va a ser mejor que el 690 por el número. Para mí. El 990, porque yo no, otra vez no lo conozco mucho. Eso es lo que ellos mayormente apuestan a las empresas cuando lanzan un móvil. Ellos se enfocan más por el procesador que le agregan. Y eso es lo que mayormente hace el cambio en cuanto a los aparatos. Ellos se enfocan más en el procesador y en las cámaras. Son los que hacen el mayor cambio de un móvil a otro dentro de ese año. O sea, porque cada año sale uno diferente, pero ahí es donde hacen la diferencia. La diferencia. Y en este caso, más procesador y más memoria RAM. Que en este caso tenemos 8 GB de memoria RAM. Obviamente este teléfono es 5G. Todos los tres teléfonos, todos son 5G. Sí. Las cámaras, todas son de 12 megapíxeles. La cámara de 16 milímetros, con una apertura de 2.2. Y creo que 2.2, sí. Esa es la única que tiene 2.2. La otra, que es de 24 milímetros, es de una apertura de 1.7. Es súper, súper. Eso se ve. Tiene que ver súper bien. Y la de 70 milímetros, en comparación con el Xperia 10 Mac 3, que es de 55, está de 70 milímetros. La apertura es de 2.3. Ok. Yo en mi cámara ahora, yo estoy utilizando un 3.5. O sea, ya puede imaginarse que la profundidad de campo que pueden tirar con esa fotografía va a ser. Mejor que la que están viendo ahora mismo. Sí. La cámara delantera es de 8 megapíxeles. En otro enfoque. Conectividad 5G obviamente. Tiene Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Tiene el audio jack de 3.5. Y es USB y USB. Entonces, la batería es la misma que tiene el Xperia 10 Mac 3, pero este incluye la carga rápida a 30 watts. Entonces, ahora pasamos a Albert Dubo. Este es el que hay. Yo espero poder llegar ahí. Sony, si tú nos estás escuchando, por favor. No nos vamos a poner guapos si tú nos mandas uno de estos aparatitos para hacerle un review. Es el Xperia 1 Mac 3. Ese celular hay que, ese móvil, hay que rendirle homenaje cuando pasa por, o alguien lo saca cerca de nosotros. Porque es el celular. No es cualquier celular, es el celular. Con una pantalla, con una resolución en 4K, que va desde 24 frames por segundo hasta 120. O sea, eso implica que tú puedes hacer una super cámara lenta y todo excelentemente bien. O sea, te va a ver todo el detalle. Eso es totalmente el verdugo de los celulares. Bueno, hay uno que es mejor que, ya lo mencioné ahorita, que es el Pro. Ese ya, ese vive en otra dimensión. Hay que felicitar al que tenga ese celular. Sí. También no nos podemos guapos si no lo mandan. Sí, no lo mandan. Hablemos de este, Alon, y vamos a ver qué nos trae este modelo. Este, obviamente, es más grande. Este, el tamaño es de 6,5 pulgadas. Obviamente, también es más pesado, con 186 gramos. La dimensión de este, es 165 por 71 por 8,2 milímetros. Como dijo Alex, resolución 4K, 120 Hz HDR. El procesador es el mismo procesador que tiene el Xperia 5 Mac 3. Tengo que empezar en un... 5 Mac 3, que es el 888, es 5G, Android 11, y la memoria RAM es de 12 GB. O sea, el doble del Xperia 10 Mac 3, y ya serían ya 4 GB más que el Xperia 5 Mac 3. Entonces, vamos a la cámara. El 16 milímetro, 2.2, 24 milímetros, 1.7, y 70 milímetros, 2.3. La cámara delantera sigue siendo igual, 8 megapíxeles, con autoenfoque. Y la batería es la misma también, que son 4.500 milímetros, con carga rápida a 30 watts. Y también tiene la carga inversa, que el otro no lo tiene, que el 5 no lo tiene. Oh, sí, tiene carga inversa. Sí, que es la que tú puedes cargar, otro dispositivo con eso. Literalmente asociada como un power gun. Exactamente. Y tú sabes que un detalle importante, que estos móviles son los primeros que vienen con 20 fotogramas por segundo al momento de tú tirar una foto. O sea, lo que llamamos como ráfaga, mayormente, inclusive, cámaras profesionales como algunas alfas, la Sony, solamente te llegan hasta 11 fotografías por segundo. Este celular te da 20. O sea, ya tú puedes imaginar que al momento de tú tirar una ráfaga de fotos en algún objetivo de movimiento, un deporte o demás, obviamente, dentro de esas 20 fotos que vas a tirar en ese segundo, hay una que va a salir perfecta. Perfecta. Una poniéndola a mí, porque te van a salir casi todas perfectas, pero por lo menos ahí vas a poder sacar como tú querías en realidad. Mediante el software, entonces, ya tú vas a seleccionar la foto que quedó perfecta. Ah, y otra cosa muy importante, el Active Tracking, el, no sé cómo se dice eso en español. Sí, el rastreo. El rastreo activo. Eso yo, que yo, que yo sé, o sea, yo puedo estar equivocado. Ningún teléfono tiene esto. No, pero ninguno. Cámara profesional. Solo Sony. Bueno. Las cámaras profesionales, sí. Oh, sí, sí, sí. Las cámaras profesionales, sí, pero teléfono, yo no he escuchado el primero que tenga esa foto. No, claro. Eso te ayuda a que cuando tú estás filmando algún objetivo de movimiento, dígase, vuelvo y repito, como un deporte o algo así, tú con el simple hecho de tocar la pantalla, ahí tú indicas qué objetivo es que tú quieres que enfoque directamente. O sea, es una persona, tú le tocas y ya el sensor automáticamente coge ese objeto o esa persona y por más que se mueva, el enfoque va a seguir, no va a perder el enfoque, ya que estas cámaras vienen con puntos de enfoque prácticamente el 70% de la pantalla. Tienen el punto de enfoque. Tienen el punto de enfoque. O sea, que por más que tú vaya a mover o la persona se mueva, siempre va a encontrar un punto de enfoque. Eso es también primicia del ozono. Y también, como todos, vienen con el certificado IP68. Prueba de salpicaduras o que le calle su agüita y de polvo. No para bucear. Para eso compres una GoPro o algo así. Pero también vienen con el botón especializado de la cámara, el sensor de huella, el orificio de 3,5 de auriculares. Ya eso tiene... Sony no va a jugar con eso. Ya eso es porque sí, porque sí. Sí, estoy súper seguro de que van a venir con el cargador. Sí. Sí, con el cargador y sus auriculares también. Pero yo tengo una colección de auriculares, porque yo ni siquiera lo uso. Debería de traer ya eso inalámbrico ya para... Los audífonos, ¿verdad? Sí, sí. Deberían. Mira, estoy viendo aquí que en el Sony Xperia 1 Mac 3, el zoom que tiene es óptico de telephoto. Es un óptico y llega hasta 105 milímetros. Milímetros. Ya, usted ve, eso sí es verdad lo que se llama un telephoto en un celular. Sí, eso es un telephoto súper seguro. Porque eso nada más es comprando lente para una cámara profesional. Sí, IP68, sí. Ese teléfono es único. Obviamente no lo vamos a comparar con... Bueno, habrá alguna comparación con este y el Pro. Irán ahí uno con otro, ¿eh? Exacto. Si no, no es que... En precio, no. No, 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 no. Porque el Pro tiene un precio de 2.500 dólares. El precio de este Airab entre los 1.300 o algo más o menos, por decirlo, porque ese es el precio estándar de estos móviles cuando salen. Cuando salen, sí. El Xperia Pro cuesta 2.498 dólares. 2.500. Sí, con el impuesto, sube a 2.600. Allá, acá, sube como a 3.000 dólares, pero bueno. Sí, fue la... Sí, la conversión. Bueno, pero nada, esto fue todo lo que se vio en el lanzamiento de estos tres pilares. Que sacó Sony, que anunció, porque no ha salido aún. Van a salir este año. O sea, pero pronto sabremos los precios, pronto sabremos la disponibilidad y todo por el estilo. Así que vamos a estar atentos. Ustedes van a ser los primeros y, de casualidad, Sony nos manda un regalito un día. Sí, manden el regalito. Esperemos. Vale soñar. Pero para eso estamos luchando, para lograrlo. Así que esperemos que pronto tengamos en nuestras manos este aparato y podemos mostrárselo. Y también esperamos que si no se han suscrito, si es la primera vez que nos están viendo a ambos, suscríbase en mi canal, Ale Kass, y en el canal de Adonis, que es Donistec. Donistec. Síganos para que estén al día con respecto al ámbito de la tecnología. El mundo de la tecnología, que cada día va sacando cosas nuevas. Y hay que, por obligación, hay que estar al día. Por más que no sepa o que no les gusta la tecnología, hay que conocer lo que están saliendo al mercado. Por eso es preferible que nos sigan y estén con nosotros cada semana. Así que un placer. Gracias a todos para que nos apoyen, que nos siguen, que nos ven. Y que estamos robando para ustedes. Take care. Bye-bye. Bye.